Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este avance informativo de México al día con lo más importante y trascendental de México, el mundo y los deportes. La Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, actualizó los datos de Joaquín Guzmán Loera y emitió la ficha roja para rastrear su paradero en 190 países. La ficha detalla los procesos judiciales que tiene abiertos en cortes de los Estados Unidos entre los que se encuentran el de conspiración para importar y distribuir cocaína, así como lavado de dinero. Ramón Eduardo Pequeño fue cesado como jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, por instrucciones del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, después de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del altiplano. La primera licitación para exploración y producción de hidrocarburos de la Ronda 1, derivada de la reforma energética, adjudicó dos de los 14 bloques al Consorcio México-Estadounidense Sierra Oil & Gas, que invertirá en conjunto 2.600 millones de dólares en la extracción de aceite ligero en las costas de Veracruz. En un artículo publicado en un diario francés titulado Francia y México, Unidas para Prosperar, el presidente Enrique Peña Nieto apuntó que México se está transformando a partir de una amplia agenda reformadora que abre nuevas oportunidades en sectores estratégicos como el de las telecomunicaciones y el energético. La Secretaría de Educación Pública informó que este martes continuó la aplicación de los instrumentos de evaluación para el ingreso a funciones docentes en la educación básica. Informó que del 11 al 15 de julio, 83.3% de los interesados ha presentado esta evaluación. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama ofreció una conferencia de prensa desde la Casa Blanca en la que se refirió al acuerdo nuclear alcanzado con Irán. Ya está usted informado en estos momentos. Gracias por acompañarnos en este avance informativo.